Está demasiado plana la parte de acá. Le voy a dar un poquito de volumen aquí. ¿Está bien? Dejándole el mismo o un poquito más levantadito. Te dejo a creación. Sí, ¿no? Yo le doy. No, no está mal. Está muy amarilla la cara. Muy envejecida. Y mire, me estoy dando cuenta que por aquí está muy negro. Por aquí hay mucha zona negra. Y ¿sabes lo que podemos ponerle un chey para que el chey le ilumine su base natural? Porque no sea tan oscura. Y su celofén, no es el pelo hermoso. Ya, ok. ¿Se me deja trabajar? Sí. ¿Se me deja trabajar? Sí. Bueno, señora. Le hicimos, le iluminamos su base natural porque hay algunos colores oscuros. Y le pusimos su celofén, un barniz, para que le dé vida a sus canas. Y mire cómo rejuvenecieron. Yo como rejuvenecieron, se ve diferente. Se ve diferente. Usted siempre tiene que darle volumen en la zona de aquí. Siempre tiene que darle volumen acá. Acá, siempre. Porque usted tiene la cabecita plana. Siempre que usted se peine, tiene que ponerle rulero acá. No tiene que darle al lado contrario. No. No tiene que darle al lado contrario. Así. Pero ahora. No, tiene que cambiar. Y le queda fabuloso. Perfecto Ay que linda Muy bien Gracias Y ahora beso Gracias Gracias Gracias